Cada mañana ATT En KB Nadial Diga Oye Dime Oye, escucha Que se ha dejado José El coche Con las llaves puestas Y le está sonando la alarma Pero, ¿qué José? José es el hermano de Paco Y es que he intentado yo abrir Con las llaves que tengo yo aquí Escucha, que estos muebles Me parece que estás equivocado Espera, espera Que estás igual que tu hermana Que no dejáis hablar Es que te oigo muy mal, dime Escúchame ¿Qué me ha dicho tu hermana esta mañana? Dice, llévate el coche tú Le cambiáis el aceite Y que llamarás Ah, el coche de mi hermana Escúchame, mi hermana está en la otra tienda Claro, pero si es que por eso te digo Que no sé cómo apagarlo Porque le estoy dando al mando Dame el teléfono No, déjate de teléfonos ahora tú también De meterte en rollos Pero bueno, es que Perdona un momentito Es que no sé de qué me estás hablando Y mi hermana no está aquí Yo no te puedo decir Lo que vas a hacer con el coche Es que lo que no podemos hacer Es estar con el tontuneo todo el día Y dejar las cosas mal hechas Es que no sé de qué me estás hablando Ahora mismo O sea, yo lo único que puedo hacer Es darte el teléfono Y que hables con ella Pero otra cosa Es que no sé A qué viene aquí Y que me des a mi voz Cuando yo no tengo nada que ver Ni conmigo Vamos a ver una cosa Que te voy a decir Ana Dame el teléfono Dame el teléfono a tu hermana Soy Ana Dame el teléfono a tu hermana 9 de 25 Sí Espérate que nos ponemos aquí Lo que no entiendo yo Es que esta mañana Que tenía yo que hacer un montón de cosas En el ayuntamiento Y ya voy tarde Pero que me parece muy bien Lo que tú tengas que hacer Pero también me estás diciendo Pero vamos a ver una cosa Si os dejó ayer las cosas bien claras Pero si conmigo no has hablado Pero cómo no voy a hablar contigo Sí Dígame Oye Sí Que suena la alarma del coche Y no puedo salir del garaje Perdona, ¿qué número llama? Que estoy con tu hermana al teléfono Pero que coche tienes tú ahí Escucha La escucha a tu hermana Sí Escucha un momentito He bajado al garaje He metido la llave Lo he ido a arrancar Y está sonando la alarma del coche Pero quién eres Pero que qué coche es Qué modelo de coche es Pero vamos a ver una cosa Si es que estáis las dos igual Que he hablado con Paco esta mañana Y me ha dicho Que no tenéis que haber dejado el coche ahí aparcado Paco, que quién has dejado Que qué coche es el que tienes ahí aparcado Pero vamos a ver una cosa ¿Cómo que qué coche es el blanco? El blanco no tiene alarma ¿Cómo que no tiene alarma el coche blanco? ¿Qué coche blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, escuché un momentito Pero si usted aquí en el garaje Me ha dicho Lourdes esta mañana Antes de llevar al niño Dígame Maríase Oye ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Pero tú quién eres Vamos a ver Gonzalo Está hablando esta mañana con Paco Maríase ¿Eh? Para llevar los sacos de Ignacio ¿Por qué no has sido tú antes? Oye Dime ¿Y tu hermana? ¿Qué tal va? ¿Cuál de ella? La tienda Ah, bien, están bien Vale Venga, da recuerdos Vale, eres ticidro El mismo El mismo ¿Qué tal? En directo Pues mira que he cogido un teléfono aquí Y digo, vamos a ver dónde toca hoy Y mira Están a tu hermana ¿Qué tendrás llamar? Es que es una tienda y la otra es otra No tiene nada que ver las líneas Pero es que he llamado a tu hermana Sí Y tu hermana se lo ha comido con patatas Ya, mi hermana sí, se lo ha creído Escúchame un momentito Ya que estamos ahora en el tema este Dile, dile a tu hermana Oye, que es verdad que Ah, vale, vale Ya verás Y le metes caña a tu hermana Y dices Pero si este Paco no le conoce Síguele un poco Vale, vale Dígame Salva ¿Qué? Que está sonando la alarma de tu coche ¿Pero qué coche? El tuyo Que está sonando la alarma ¿Pero cómo va a sonar? ¿Pero tú eres tonta también o qué? ¿Por qué? ¿Tú con quién estás hablando? A ver, ¿me estás...? ¿Con Paco? ¿Que no? ¿Que está con Paco? ¿Con Paco qué Paco? Oye, escucha Mira Bueno, cariño, que le digas a tu hermana Que ya sabes Que es una bromita de aquí Del programa 3BT de Cadena Dial Y que soy yo Ya va Bueno, cariño, un besote muy grande Que eres muy majo, ¿vale? Muchas gracias, bonita Un besote grande Un besote, hasta luego Chao, bonita, chao Hasta luego Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Buenos días Quisiéramos hablar, por favor, con doña Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos del Oispado Eclesiástico de Madrid Y tenemos aquí la documentación de una niña Que ha sido bautizada en... Sí Habla usted con el Padre Crespo ¿Cómo estás? Muy bien, señor Padre Bueno En primer lugar, bueno Felicitar por ese encuentro que ha tenido la niña con Dios Y ese agua bendita Que, por supuesto, purifica Para un porvenir mucho más limpio Sobre todo de paz y de libertad ¿No? Que es lo que tenemos Estaba hablando con don Andrés El sacerdote que a ustedes les... Que bautizó Que le bautizó, correcto Y ustedes no están casados por la iglesia, ¿verdad? No Pero no por ningún motivo Porque no... ¿Sabes qué pasa? Es que el embarazo fue inesperado Y entonces decidimos de hacerlo por el juzgado de momento Pero que en un futuro tenemos pensamiento de casarnos por la iglesia ¿Qué pasa? Que no utilizabas ningún medio... Sí, sí, preservativo Lo que pasa es que falló Es que el preservativo falla Porque últimamente Las últimas cursos de catequesis que estamos implantando Es que no lo comentan Que es que se rompen Se rompen Y hay veces que es cierto Que bueno, que a lo mejor el pene Pues son tamaños grandes Y esta gente que los fabrica Pues no llega a pensar que existen Digamos, porque en este caso Por ejemplo, la duración A lo mejor no era la talla Digo, exacta De preservativo Sí, lo que pasa es que muchas veces Lo ponemos en la guantera del coche y eso Y a lo mejor no... Pero que bueno, que tenía que venir y ya está Y ya está Y ya está Y hay que celebrarlo, por supuesto Porque Dios nos ha dado ese permiso Que tenía que venir y ya está Y estaría él con un apretón A lo mejor Que tendría ganas A lo mejor Porque no sé Me imagino que en esos casos A lo mejor te pillan en el coche Y lo hacéis en el coche O donde os pille No, era en casa Pero que mi marido Siempre tenía el costumbre De tenerlos allí En la guantera del coche Y se secan Y se secan los preservativos De todas las maneras Hay que celebrarlo Que ha venido Sana Es especial Una criatura Y sobre todo Que bueno, que me estás contando De que bueno, pues Que ha tenido que venir Cuando ha venido Y por supuesto Eso hay que celebrarlo Adoración Lo único que... ¿Cuánto disteis de propina El día del bautizo? De propina dimos 20 euros 20 euros Es por donde yo quería Adoración ¿No les parece un poco Un poco ¿Por qué? ¿Es poco? Bueno, claro Es que no sé Generalmente aquí sí Nosotros vamos a ver Un poquillo racanos En ese aspecto Hombre, pero es que Pero bueno, ya Como cada salgación Se celebra misa y eso Pues ya Hablaré con mi marido No se preocupe Vamos a hablar De todas las maneras Adoración Que me ha encantado Hablar con usted Gracias Y una pregunta Que el otro día Estaba hablando Con una pareja Que me decía Es que desde que ha venido El niño Dice Estamos teniendo Menos relaciones Padre ¿Usted qué cree? Yo creo que no, ¿verdad? No, no, no Bueno, es que ¿Sabes qué pasa Un padre cuerpo? Que mi marido Está toda la semana afuera Ah, pues entonces Claro Y entonces Únicamente nos vemos El fin de semana Cuando llega Es cuando empieza A tirar tabiques A poner el container Y a sacar sacos ¿Verdad? Bueno Vendrá como un torito Vendrá como un torito ¿Verdad? Sí Menudo vicioso Sí Bueno, vamos a rezar Un padre nuestro Padre nuestro Que estés en los cielos Santificado sea tu nombre Venga Nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así la tierra Adoración Reza, reza Venga No sé Sí, no sé Cristo Ten piedad En el universo Ponle a la niña Que la cante Es muy pequeñita Es muy pequeñita Así se entera Así ella sabe Voy a mandarla Un mensaje de Dios Póngamela al teléfono Al oído de la niña Que le voy a mandar Un mensaje Que tacaña Que es tu madre Que le ha dado Veinte euros Nada más Dile a tu madre Que vaya a dar Algo más a la iglesia Díselo tú Bueno Pues padre Cristo Encantada Le voy a pasar De todas maneras Con el departamento De secretaría Te le paso Tacaña Cuñada Hola bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Díaz Discúlpame por todo esto Un beso a Temu Grande Y un besito a Temu Venga hasta luego Un besote Chao Chao Adiós 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 Manuel Adiós En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días Muy bien Vamos a ver Señor Don Fernando Sí, dígame Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llevamos del servicio De telefonías De Sí Soy jefe de operaciones Mi nombre es Rafael Sánchez Sí Y estoy viendo aquí Que usted se ha dado de baja ¿No? Yo le voy a contar el caso Como es Yo el día de 8 de agosto Me di cuenta Que no tengo internet Correcto Llamó usted Y llamé Y dije Que ya tengo este problema Me dijeron Pues sí Es una incidencia Que no le llega la señal Y no sé qué Vamos a indagar y tal Al lunes siguiente Llamé otra vez Les dije Oiga, ¿qué pasa? Dicen No, pues que tenemos El mismo avería Y así hasta el día Veintitanto Hasta el día De 18 De agosto De 20 de agosto El 18 Tengo aquí El 18 Entonces ya les dije Mira, pues déjelo Que me dé baja ya Pero usted tiene que comprender También que bueno No es motivo tampoco Para que usted se dé de baja De una compañía Tan inmediatamente Es decir Que usted tiene que O sea, espero 10 días Sin que me digan nada Usted cree que no está bien Ustedes tienen que comprender Que este tipo de averías Muchas veces a nosotros Nos tardan a lo mejor Porque es desde la central O son repetidores Que tenemos en la calle Que nos cuesta un tiempo Pero ustedes como clientes También tienen que darse cuenta Sí, pero y no pueden llamar Y decir Oiga, pasa esto Yo lo que sí le digo Don Fernando Y soy jefe de operaciones Y por supuesto Lo primero que hago Es cuidar por ustedes Y por la atención De ustedes Pero son ustedes Son ustedes unos hipócritas Y falsos Perdóneme que le tenga ¿Nosotros? Sí, como clientes Sí, porque usted No ha dado tiempo Usted es que tiene operaciones Y me está llamando Hipócritas y falsos No, pero perdóneme No le pongo a usted Como ejemplo Le pongo ejemplo De que con ustedes En el momento De que no se les atienden De inmediato Ustedes se están dando de baja Y para mí eso es de ser gentipo No, perdone Yo... No, yo os lo digo Perdóneme que tenga que titularle a usted Y que tenga que meterle a usted También dentro del mismo paquete Que me... No, me está llamando Hipócritas y mentiroso O sea, yo... Si ya me estoy dando por al ruido O sea, no No, no, no Tengo tanto respeto Y tanta vergüenza Que me lo estoy guardando Pero vamos a ver Señor don Fernando Vamos a ser ya Un poco más lógicos De la situación Dígame usted ¿Cuánto tiempo lleva usted Utilizando internet, señor? 10, 12 años 12 años, correcto ¿Qué pasa? Que porque usted ahora No tenga usted internet En 20 días, 30 días ¿Es para que usted Se quite de una compañía? Pero señor Ni que fuese usted Un ejecutivo de bolsa No, pues a lo mejor No, es que usted no... Usted no sabe Con quién está hablando No, pero si es que No es que esté hablando No, pero si es que no es que esté hablando ¿Usted no sabe con quién está hablando? Pero señor Vuelve a repetirle Si fuese usted un ejecutivo de bolsa Donde tenga que necesidad De tener... Pero es que, vamos a ver Yo soy un ejecutivo ¿Usted qué va a ser ejecutivo? Señor, perdóneme Bueno, usted es un gil Señor mío Ya me está todo usted cansando Usted es un tonto y un gil ¿Vale? Ve cómo se pone Ve cómo se está... Exactamente ¿Me está poniendo usted? No, pero ve usted... Yo soy muy prudente y tal Y usted me está llamando falso Incórnita Entonces, usted es un gil Porque yo... Usted no sabe ni quién soy yo Ni qué es lo que soy ¿Me entiende? Me está usted demostrando Con su comportamiento Lo ignorante que es Exactamente Y luego otra cosa que le voy a decir Claramente, señor Fernando Como jefe de operaciones Tengo un aguante bastante grande Pero yo... Si yo no tuviera en mi despacho Ahora, un tortazo le daba, seguro Pues mire, me gustaría Que no... Yo si quiere que damos... Pero le voy a decir una cosa Es que... Le voy a decir una cosa Y se lo digo claramente Mire, después de tantas conversaciones Que tengo al cabo del día Con clientes tan absurdos Como usted en este caso Que me está usted provocando Ah, que le estoy provocando Usted me está provocando Porque... Me estoy llamando absurdo Me estoy llamando falso Pero señor... Me no soy absurdo Yo le estoy provocando Pero señor... Vuelvo a repetirle Si fuese usted un empresario Una persona con un... Pero usted qué c*** sabe Quién soy yo, joder Usted es un analfabeto Usted es una... Pero usted... Usted es un tonto de cliente falso Exactamente Que se ha ido a otra compañía Me cago a tu madre Y le voy a decir otra cosa Me cago a tu madre Y cuando quiera quedamos Pero cuando quiera nos vemos Es que me estás... Cuando quiera Pero si es que me estás calentando ya ¿Dónde? No, no, pero se escucha un momentito Pero que... ¿En Somos Aguas? No, no, a Mosto le voy No, no, si yo voy a buscar... Pero vente para acá Si tienes lo que tienes que tener ¿A qué tienes huevos? Te voy a cortar la línea, fíjate Venga No, te voy a cortar ahora mismo Que llamo otra vez Está caliente Dígame Señor don Fernando ¿Sí? ¿Dónde nos vemos? ¿Ahora mismo? Sí, sí, verá ahora mismo Quería coger el coche Pues aquí en Mosto le vengas, eh Voy para allá ahora mismo Pero no te... No te me escondas No, no, no me voy a esconder No, no, escucha Y te voy a pasar un momentito Con el departamento de reclamaciones Porque voy a ir yo Y te va a meter también La operadora y el operador Que hablaste con ellos Papá ¿Qué? Que es una broma No, 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 no Que se da radio Se da radio Señor Fernando Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día Que le está gastando una broma A su hija Que está a su lado Un abrazo muy grande Adiós bonita Hasta luego Chao, hasta luego Almudena bonita Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao